Bueno, pues, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes para impulsar y catapultar la industria pesquera y acuícola? Creértela. ¿Todo sí por qué creértela? Sí, claro, porque lo demás ya está. Lo demás ya está. Somos líderes en producción. Es creértela que lo puedes lograr. Yo creo que los mecanismos para poderlo hacer va a ir a acompañar al gobernador. El gobernador es una persona sensible y con una visión muy amplia para poder crecer el tema pesquero acuícola. Lo hemos platicado en muchas ocasiones que tenemos el Runei, de ir impulsando y hacer las conexiones a otros países. Yo en lo personal también lo estoy haciendo con el canciller, buscando otros mercados alternativos para distintas pesquerías en México y son más de su potencia. Entonces, con el canciller yo he platicado esos temas también. Con el embajador, que es buen amigo en lo personal. Esteban Montezuma también con Estados Unidos. Es como hacer más puentes para que el Sonora vaya creciendo. Pero eso lo voy a hacer de la mano con el gobernador. Yo no puedo andar impulsando temas internacionales, sino voy de la mano con ellos. Pero sí yo tengo a lo mejor la información o el know-how de varias pesquerías. Donde yo les digo, bueno, vamos a impulsar esto. Puedes este mercado, el que amaron en Italia, en otras partes del mundo, Ecuador. Es importante también en pesquerías distintas. Hay muchos, hay mucho por hacer. Pero sí, pues lo digo, que se la crea uno. Si yo creo que puedo sacar retos distintos, lo vamos a hacer juntos. Y Alfonso yo creo que trae el tema muy, muy claro. Y aparte somos buenos amigos y eso tiene mucho que ver también. Que nos entendemos perfectamente y la gente va a salir a beneficiar de eso. Mi objetivo es ese. O sea, en el cómo sí, yo voy tengo puerto. Te hago proyectos que tengo que, que el gobierno me tiene que ayudar. Para que la gente tenga un buen oficio. Porque al final de cuentas, esto se acaba. Yo a la gente se lo digo. Yo me voy de aquí. ¿Cuándo? No sé, pues yo me voy a ir. Tienes que dejar algo a la gente. Algo tangible. Un legado a la gente que tenga un beneficio. Un bien de estar social. Esas son mis metas como legado en la comisión. Yo quiero pasar ahí. Soy el quinto comisionado. Soy el segundo sonorense. Y el primero de Guatavampo. Pero tengo que dejar un legado. Para la gente. No para la silla. Para la gente. Para la gente.